La noche soñé en la tierra En arena y fuego en cuenta Surríe y das a la muerte Atrapando inocentes El hombre que hoy destruye Puentes de agua cristalina Que matan las criaturas A sus hijos asesina Mañana el astro rey Quemará con sus caricias Al hombre inteligente Que aprendió de la injusticia Cambiemos la triste historia Seamos mejor prudentes Cuidemos la madre tierra No es la hora de la muerte Mañana el astro rey Quemará con sus caricias Al hombre inteligente Que aprendió de la injusticia Cambiemos la triste historia Seamos mejor prudentes Cuidemos la madre tierra No es la hora de la muerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!